El poder de la vida, si es un poder de la vida Como los ángeles nacen todos, tú eres mi vida de cualquier amor Yo como mi madre se nací, aunque sin ti es el aire Regalme a la noche, tu río de las noches Ven a jugar el beso abrigo, seguimos los ojos y el espíritu El poder de la vida, si es un poder de la vida Regalme a los huevos No, yo como mi madre se nací, aunque los ángeles nacen todos, tú eres mi vida Regalme a lasивать o conosco, esto es un poder de la vida Regalme a todos, tú eres mi vida, si es un poder de la vida Regalme a las谁, tú eres mi vida Gracias por ver el video.